Hace unos meses mostramos en AndresaloTV como hacer unas hamburguesas con judío mungo que es esto, es una legumbre que alguna gente llama soja verde, que es incorrecto porque no es soja pero es como una haba así pequeñita verde En cualquier caso, la legumbre en este caso es lo de menos, puedes hacerlo con el potaje que te dé la gana de lentejas, de garbanzos, de habichuelas, de esto o de lo que te dé la gana Mostramos como hacer hamburguesas con eso y en el proceso se incluía retirar el líquido del potaje ese de legumbres para poder hacer bien las hamburguesas porque si no estaba muy líquido pues además de la receta que se puede hacer con la legumbre en sí también podemos aprovechar el líquido este para hacer otra cosa deliciosa que es unas tortitas de cosa de esta con saguara de esto recordarás o no el tema este de la avena, la harina de avena instantánea que se diferencia de la harina de avena habitual porque no requiere ser cocinada se puede comer así a bocaos y aquí como estamos abocados a hacer buenas tortitas pues comenzamos con el proceso echamos avena de esta aquí en una tacita cogemos y echamos liquidillo de este aquí en la tacita vamos a ir poco a poco para no pasarnos ahí está y ahí está y ahí está y ahí está estas tortitas también se pueden hacer pues mezclando un poquito de hummus con esta harina por ejemplo lo hago yo mezclo hummus con la harina y con agua hago algo que tenga una consistencia similar a esto me caché sin la mar que me olvido de encender esto así así es una sartén sin aceite ni nada así bueno de hecho esto tiene un poco de aceite pero vamos que no vamos a freír ni nada que se le parezca que eso son verdaderas guarradas que dejamos para otra gente que tenga unas gestiones más fáciles básicamente remueve, mueve, mueve, mueve empieza a tener esto una consistencia la consistencia que queremos tiene que tener una consistencia que le permita estirarse a lo largo de todo esto sin que lo tengas que hacer a mano porque entonces o sea a mano así porque entonces se va a romper la la torrija o la torta o como carajo le llame yo nunca tuve muy claro que es una torrija el otro día lo busqué y dije mira estuve a punto de llamarle torrija no se que en mi receta y no tenía nada de torrija esto me parece que tampoco tiene nada de torrija pero es una torta o como carajo le quieras llamar creo que me he pasado un poquito bueno vamos a ver bien un poquito un poquito un poquito un poquito a ver prueba antes de echarlo por si le falta sal a ver yo creo que está bien bueno 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 voy a ser un poco tiquismiquis espero yo sabía que está aquí más o menos así yo creo más o menos así yo creo y más o menos así, yo creo. Se te quedó muy bonita el poema, pero no sé yo si esto te quedó igual de bien. Me parece que es un poquito más de litio, es un poquito más de avena. Esto normalmente no se hace en las recetas. Un chef, curiosamente, la inmensa mayoría de las personas que cocinan en la mayoría de las culturas son mujeres y luego resulta que los chefs de alta cocina, reconocidos mundialmente, son hombres. Y dices, mira tú, la mayor parte de las mujeres son las que, o sea, la mayor parte de las personas que se dedican a coser y a costura y esas cosas son mujeres, pero los grandes diseñadores de moda son reconocidos hombres que se dedican a esa cuestión. Pero el machismo, ya sabes, es una cosa del pasado que ya no existe y es que las feministas están pasadas de rosca y ya las feministas de un día no tienen ningún sentido porque hay igualdad y es una paranoia suya eso de que hay tantas violaciones, hay tanta discriminación, hay diferencias en los salarios, hay un trato respectivo y condescendiente hacia las mujeres y se les reconocen cosas como esto a los hombres como grandes hazañas mientras ellas se dedican a eso constantemente y no se les reconoce nada, eso, que los feministas y las feministas estamos trallados, ¿sabes? Entonces coges esto y lo echas aquí, así, echas. Bueno, bueno, ya, yo no sé, ya sí me pasé con el tema de echarle más, más a ver. Bueno, bueno, eh, no, eh, 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 eh. Bueno, me quedé horroa así. Voy a echarle todos los gordillos así, por aquí. Así. Así. Y entonces tienes que esperar un poco, casi va a parar esto. Intenta no pasarte con el fuego muy alto, porque si no se te va a quemar. Intenta no pasarte con el fuego muy bajo, si no te vas a pasar la vida aquí esperando. Vete oliendo de vez en cuando, por si igual ha quemado. Vete haciendo así, que queda muy bien. Ya casi, ya se separa un poco. Mira, ya se separa del todo. Bueno, y cuando esté esto así un poco suelto, que ves que no se va a romper mucho la cosa cuando le des la vuelta. Puedes hacerlo con un plato de eso que hacen plas y luego haces frus. O puedes hacer como yo, que eres un poco más impaciente, un poco más así, y haces así, plas, directamente. Mierda, se me ha tostado un poco de más, me cago en la puta hostia. A mí que no me gustan nada las cosas tostadas. Pero bueno, al menos no se me ha quemado. Pero mal, hostia, mal. Tú no hagas eso, tú hazlo bien. Yo quería una cosa. Esto, esto. Bueno. Puedes hacer así y aplastarla bien con trabajo. Yo no quería que se me tostara. Me cago en la puñetera hostia. Bueno. Yo creo que el resto te lo puedes imaginar. Bueno, aparte de que puedes aplastar. Puedes no aplastarlo, pero puedes aplastarlo. Yo lo aplasto. Por eso me gusta que esté más delgadito y bien hecho por dentro también. Aunque en realidad podrías comerlo así, porque tanto la avena esta se puede comer cruda, como ese líquido ya está cocinado. No hay que cocinar nada aquí. Pero lo hacemos porque queda muy bonito. Hay gente que no tiene por qué cocinar lo que cocina, sin embargo lo cocina. ¿Por qué? Porque queda muy bonito. Y sobre todo, porque puedes hacer un vídeo. Yo en realidad no como, ni cocino, ni existo siquiera. Pero a veces digo yo, voy a hacer un vídeo, voy a hacer como que existo, voy a hacer como que como, voy a hacer como que cocino. Todo por tener más visitas. Porque a mí me da de comer eso. Yo por cada like, como tres cosas de estas. Por cada dislike, vomito tres veces. Por cada visita, me llaman al timbre. Por cada tontería, me amenazan de muerte. El tema es que esto iba a quedar muchísimo más bonito. Yo me despisté. A mí como me importa una puta mierda el aspecto que tiene esto, pues hago esto muchas veces y me da igual. Pero cuando estoy haciendo una receta, pretendía no hacer esto y que me pasara esto. ¿Sabes? Pero yo lo hago igual, porque soy así de inteligente. Bueno, mira, como puedes ver, puedes hacer así, puedes hacer así. Puedes no hacer esto que he hecho yo. Puedes dejar que te quede una torrita, una tortija o una mierda de estas más bonita. Puedes hacer que no se te tueste tanto también. Puedes incluso no enfadarte si se te tuesta tanto y puedes no cagarte en Dios y todo eso, si quieres. Así estamos, haciendo tortas que nos salen como una puta mierda, ¿sabes? Así que vamos a hacer otra que nos salga más bonita. Bueno, no lo tengo yo nada claro, ¿eh? ¿Sí? ¿No lo tienes nada claro? No, no lo tengo nada claro. Pues yo sí. Sí señor, así. Once again, there we go. Wrecking the page. Miking the rocks. Turning the fan. Rolling around. Mixing the brush. Riding the rock. Rolling stone. Wrecking the board. Wrecking the board. Me voy a coger el puto brazo. Me voy a coger el puto brazo. Esto no es cogerido, que no tiene aceite. Me voy a hacer una tortita con el puto brazo. Ten cuidado. Un poquitín más. He dicho un poquitín más. Un poquitín. Venga, pues vamos a ver si esta vez no se nos tuesta tanto como la otra. Y vamos a ver si esta vez nos resignamos a esto de aplastarlo tanto y le damos un poco de valor al tema estético. Para la gente que le gustan las recetas estas que quedan muy bonitas, porque al fin y al cabo es eso, ¿sabes? Al hacer te la convences por los ojos. Vienen a tu casa y... A la mía nunca vienen. Pero vienen a tu casa y dicen, mmm, que buena pinta tiene eso, buena pinta. Pues esto sabe a mierda, mira. Y eso que ves, que tiene tan mala pinta, eso está delicioso. Así que te doy a ti esto para comer con los ojos y me como yo aquello, que está más rico que la hostia. Digo yo. Digo yo y no sé si me he vuelto a pasar con el liquidillo. Es que queda ahí tan poco, ¿sabes? Que me da un poco de vergüenza dejarlo. Bueno, así está bien. ¿Sí? ¿Está bien así? Esto debe de hacer un ruido ahí en la cámara que te cagas, porque cuando haces... Se oye mucho, ¿eh? Lo he notado alguna vez. Pero bueno, nosotros amuestro que nadie nos ha llamado. Igual es una pena, pero nos ha llamado en donde... No sé de qué estás hablando. Esto es una receta, estamos hablando de comida. Ay, perdón, es que me había perdido. Venga, no te pierdas. Esto es la cocina. Al lado está la habitación. Y ahí fuera hay una ventana. ¿Fuera hay una ventana? No, hay una ventana que da afuera. Ah, la ventana de los afueras. Es una novela de Michael Jordan, que escribió cuando solo tenía 200 años, antes de convertirse en leyenda. Lo cual luego le permitió apuntarse en la universidad de Flintstone, donde hacían tortitas de estas. Aunque le llamaban rock, pero yo como no hablo tanto inglés, le llamo tortita de esta. De esta. Chin, 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 chin. Y a ver si esta vez no se nos cuesta tanto. Bueno, pues una vez más, cuando vemos que esto está así, lo dejamos un poquitín para que no se rompa cuando le damos la vuelta. Bueno, no sé yo, ya me da miedo lo de antes, vamos a hacer así. Pero, ¿qué pasa? ¿Tú estabas ya por defecto? Yo no quiero esto, coño. O sea, eran las dos únicas que tenía. Se me han dos tan mal. Bueno, me aprietas así un poco con trabajo. Y sin trabajo también, que hoy en día es todavía más fácil. Así. Así, con mucho paro. Con mucho paro. Con ingreso mínimo vital, mira. Así, así. Así. ¿Cómo puede ser que se me haya tostado tan bien, colega? Bueno, mira, esto es una receta para gente a la que le gustan las cosas tostadas. Yo no sé por qué hago yo cosas así, la verdad. Bueno, ya que está otra vez esto, mira. No lo he aplastado, ha quedado un poco más bonito. Ves que queda así por el otro lado. Cuando ves que se empieza a tostar un poquito, dices, no voy a hacer como Andrés Solo en Andrés Solo TV. Y la voy a quitar antes de que se me vaya a la mierda. Entonces, lo puedes hacer así. Te quemas la mano. Así. Te quemas bien la mano. Puedes hacer hasta el payaso. Hacer esto. Y a punto de cargarte esto. Y tirándolo ahí al fregadero. Y quedándote sin poder comerlo. Puedes hacer eso. Puedes hasta grabar un vídeo haciendo gilipollas como yo. Colgarlo y decir, hola, aquí estamos una vez más en Andrés Solo TV haciendo otra de nuestras recetas. Y yo voy a terminar haciéndome el poquito que le queda a esto. Y yo voy a terminar haciéndome el poquito. Y yo voy a terminar. Y yo voy a terminar.